Hola que tal, el día de hoy se nos ocurrió hacer un experimento, estamos fotografiando aquí esta cuna de Moisés, pero lo estamos haciendo con un lente, un Schneider, que es para ampliadora, y lo conectamos, lo pusimos en nuestra cámara de gran formato, obviamente extendimos el fuelle para llegar lo más que se pueda, aquí a esta cuna de Moisés, lo estamos realizando con una exposición de 32 minutos, de hecho estamos muy cerca de detenerla ya, la exposición, y bueno, pues en un momento más vamos a ver cuáles son los resultados, si, ahorita que termine les muestro el lente, para que vean que lente es el que estoy ocupando, yo sé que mi vidrio esmerilado no es como lo mejor, pero vean, ahí se alcanza a ver, este, que tanto está ampliando el lente, miren, es la proporción hacia la cuna de Moisés, entonces, que, bueno, es esta, si, ahí está, y bueno, les repito, el lente, estoy usando un lente de ampliadora, ahí está, Schneider, y es un 105 milímetros, es un lente de ampliadora, que nos hace la función como de óptica macro, si, tenemos extendido el fuelle, a lo más que nos da el fuelle que nosotros hicimos para, para Carmelita, para la cámara, y, bueno, vamos a, voy a tomar una segunda foto, de un helecho seguramente, y, nos vamos a revelar, bueno, pues, este va a ser el segundo, este se ve menos, el segundo intento que vamos a hacer, es un helecho, ahí se alcanza a ver la punta del helecho, y, bueno, ahí lo voy contorneando más o menos, si, lo que vamos a, lo que vamos a sacar es, es esta, lo que se está fotografiando es esta, si, igual con el Schneider, y, bueno, pues, aquí está nuestro, nuestro laboratorio, este, vamos a empezar a, a preparar las cosas para, para revelar ahorita las tomas, aquí tenemos una, si, que fue la primera que sacamos, la de la cuna de Moisés, ahorita todavía la, la cámara está, está chambeando, si, este, aunque, ya casi vamos a acabar, porque la exposición, la exposición, terminó resultando de, 32 minutos, y, entonces, llevamos 25, aquí tenemos, nuestros, químicos, ahí tenemos para hacer colodión húmedo, para hacer diferentes revelados, tenemos un montón de químicos, eh, arrodinal de 76, nuestros tanques, aquí hay más, chunches, chunches, de químicos, frascos, etcétera, bueno, bueno, pues, ya estamos aquí en el laboratorio, este, vamos a, voy a proceder a preparar las, las charolas con los químicos, bueno, pues, vamos a empezar, si, déjenme, eso justo acá un poco, ahí está, entonces, bueno, acabamos de hacer dos fotos, eh, una fue una cuna de Moisés, que es la primera que vamos a revelar, y la otra fue el, el hecho, si, entonces, bueno, les comento, eh, las exposiciones duraron, 32 minutos, porque estoy trabajando con el papel, este, que está caduco, es un Kodak Kodak Brom 2RC, este, blanco y negro, que, bueno, tiene, tiene un, un, caduco por ahí de, pues, por ahí del 2000, yo creo, y, bueno, pues, ah, lo hemos recuperado, pero las exposiciones tienen que ser muy largas para que funcione, entonces, fueron 32 minutos, tomando en cuenta, pues, no nada más la, no nada más la caducidad del papel, sino, eh, la extensión del fuelle, de, diafragma, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus, sus implicaciones, está padrísimo, este, la verdad, a mí me ha encantado los resultados que he obtenido con, con este papel, obviamente, tiene, pues, todas las complicaciones del mundo, porque las exposiciones son largas, sólo se puede llevar a cabo con, eh, pues, objetos que sean inanimados, ¿no? Bueno, aunque he intentado hacer algunos retratos, eh, como el, como el que les mostré la vez pasada, que era un retrato de mi madre en la cocina, pues, bueno, ese fue un experimento que llevamos a cabo. En esta ocasión, ahorita, no voy a recargar mi papel, porque nos acabamos de terminar las primeras 100 hojas de una caja de papel, este, de este papel Coda Brom, que, bueno, por ahí nuestro amigo Cero García, un fotógrafo de por acá, de la ciudad de Jalapa, muy a todo dar, este, por ahí él nos ha contribuido, este, vendiéndonos algunas cajas de estos papeles, que técnicamente, pues, estaban para, para la basura, pero que, pues, nosotros les hemos dado una utilidad, y bueno, aparte siempre es muy agradable platicar ahí con, con el buen Cero, entonces, este, pues, estamos utilizando, eh, pues, ese, ese papel, ¿no? Entonces, nos acabamos de terminar las 100, las primeras 100 hojas de una caja de este, de este papel Coda Coda Brom, eh, 2RC, y, bueno, pues, casi, casi que por eso estamos haciendo estos videos, aparte de que estamos a punto de llegar a los 3,000 seguidores en nuestra página de Facebook, síganos, por favor, en nuestras redes sociales, y, bueno, en nuestra página de Facebook, estamos a punto de llegar a los 3,000 seguidores, entonces, pues, pues, sí, estamos haciendo, sí, estamos haciendo varias cosas como, como a manera de, de, de la celebrancia, ¿no? Y, bueno, pues, también por ahí vamos a, vamos a ir proyectando el hacer talleres, pero, pues, obviamente, talleres presenciales de revelado blanco y negro, en película de 135, 120, y, por ahí tenemos algunos proyectos para ensamblar unos objetos como, que, que son, este, cámaras de gran formato, o, bueno, de formato medio y de gran formato, entonces, bueno, por ahí les vamos a estar mostrando, cualquier persona que esté interesada en alguno de nuestros procesos, en los talleres, o incluso en adquirir alguna de nuestras obras, pues, con todo gusto, nos puede dejar sus comentarios en el video, o nos puede contactar por Facebook, eh, una ya salió, ya la tenemos ahí, y ahora vamos a revelar, el, el hecho, ¿sí? En el lecho, y de ahí yo creo que este químico ya lo tengo que desechar, porque ya está muy, yo lo veo muy amarillo, muy quemado, ¿no? Pero, bueno, este, fue muy interesante utilizar el lente este, se nos ocurrió agarrar un lente de, de ampliadora que, que tenía yo ahí, un Schneider, Cruz Nuts, y es 105 milímetros, y entonces nos da una amplitud bastante interesante, y, bueno, eh, quisimos, jugar con él, algo sucedió con esta, que no entiendo qué es, ¿qué pasó aquí? No entiendo qué sucedió aquí, el papel, creo que ya tenía una foto, creo que era una placa ya, que ya había yo expuesto, y entonces tiene, como que se quemó de más, bueno, ahorita, lo tenemos ahí en el, en el baño de paro, voy a ir escorriendo esta, y, vamos a sacar esta, y bueno, sí, entonces, este, si alguien está interesado en los procesos, o nos quiere apoyar comprando alguna pieza de nuestras fotografías impresas, con todo gusto, nos pueden hacer el comentario, y, nosotros, pues, le haremos la entrega, ¿verdad? Regularmente manejamos un tamaño estándar, pero, pues, también, si quieren algo más grande, alguna ampliación, alguna, alguna cosa en particular, pues, con todo gusto, se las, podemos realizar, voy a encender ya la luz, a ver, les ajusto por acá, ahí está bien, ¿no? Sí, entonces, bueno, les comentaba que, este, pues, tenemos ahí nuestras fotos a la venta, podemos hacerles cosas, sí, esta ya tenía, ya tenía algo, creo, y, se nos fue, pero, aquí tenemos el, la cuna de Moisés, que creo que quedó, creo que se movió mucho la, la planta, es que son 32 minutos, entonces, en realidad, pues, sí, sí, este, es muchísimo el tiempo, y, tendría yo que haber hecho algo para, colocarles algo para, para fijarlas, para que quedara más estático, ¿no? Más estática la planta, para que no se moviera tanto, pero, bueno, aquí tenemos una, no sé si la alcancen a ver, la otra, la otra, la otra, desgraciadamente, sí, vean, pero, si hay información, o sea, esto, sí se me hicieron como dos imágenes, una encima de la otra, o el papel se veló, o, bueno, es que el papel ya tiene un velo, ¿no? obviamente, porque es papel caduco, entonces, pero, bueno, aquí hay algo, que mañana, digitalizaremos, y veremos, ¿no? entonces, bueno, pues hasta aquí el revelado, este, y, bueno, les vamos a, mostrar el, positivo, ¿sí? para que ustedes deciden, a ver qué sucedió, pero bueno, esta sí tiene algo, la otra, hay algo ahí, pero no sé exactamente qué es, ¿vale? bueno, saludos a, Camera Brush Traps, y a nuestro amigo, Gerardo Onilla, por, los straps, y las diferentes cosas, que él realiza con piel, chequenlo, chequen su canal, también, chequen su, trabajo fotográfico, sus servicios, nosotros colaboramos ahí, con él, en su estudio, entonces, cualquier cosa que necesiten, chequenlo, bueno, pues, aquí está el, la imagen negativo, como les decía yo, pues enseguida se ve como, se movió, eh, es demasiado largo, el tiempo de exposición, entonces, ah, y bueno, la varita, donde está la, cuna de Moisés, pues es muy, muy delgada, ¿no? entonces, ahí se, se alcanza a notar, como quedó, con movimiento, eh, ahorita vamos a, vamos a digitalizar, correctamente, para ver que, que se puede rescatar, y, bueno, esta es la otra, que sacamos, que esta, pues realmente, no se ve que haya, absolutamente nada, ahí, eh, yo estoy, pues muy secado de onda, creo que, creo que en ese papel, creo que esa hoja en particular, se había ya velado, y entonces, bueno, si hay unas como manchas de algo por aquí, pero, bueno, les recuerdo que, pues era, era la última hoja del, del paquete este, de la, de Kodak Kodak Run, a RC, 2RC, que, ya nos, ya nos terminamos, pero, eh, tenemos otro par de, otro par de cajitas por ahí, que, vamos a empezar a utilizar, entonces, bueno, voy a, voy a pasar a hacer los, los positivos, para que, este, los podamos ver, pero, bueno, esta, esta seguramente, si vamos a sacar algo aquí interesante, si, va a quedar muy parecida a la de la, a la de la cafetera, entonces, pues, bueno, vamos a ver que tal, y, vamos a ver,